La educación Constitución acaba de llegar a una formación y la verdad es que es una depresión. Uno venía con toda la expectativa de no encontrar a nadie o muy poca gente y yo les tengo que decir que cada vez son más. Hemos regresado a una pequeña recorrida y por los andenes y por hasta las paradas de colectivos hay mucha más gente que el viernes pasado, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos que hacíamos la apertura de las puertas de los trenes. Miren la cantidad de gente que está saliendo. Pero es impresionante. ¿Yo qué quieren que les diga? La verdad es que siento personalmente como una depresión. Creo que hay mucha gente, mucha más gente que el viernes pasado que se lanzó a trabajar a Capital. Y el panorama que se ve es el siguiente, el que ustedes están viendo. Ahí vemos mucha gente con el DNI en la mano y con los permisos. Toda esta gente estaría habilitada para salir a trabajar, por lo que se ve. Sí, yo creo que sí, porque la gente se ha alargado a la calle con su permiso para poder transitar. Si no, sabes bien que si no tenés el permiso no podés transitar. Y esta es toda gente que viene a trabajar. Digo, o son muchos o habría que achicar un poco más el espectro de trabajadores. Porque mirá lo que es esto. Es la Panamericana en gente. Tenía razón Antonio que decía que iba a haber una diferencia seguramente entre los feriados, incluso entre el viernes y hoy que comienzan los días abiertos. Yo la verdad que no me lo imaginaba, pero es mucha gente. Yo también, creo que sí. Yo también. Soy unghum.